Hoy en la reunión en San José de Guaviare se vio ese compromiso, se escucharon a las organizaciones, se llegaron a estrategias, a fortalecimiento y eso es lo que buscamos a nivel nacional. Necesitamos romper esas barreras y para eso necesitamos el apoyo institucional. Porque son esos espacios de participación y diálogo lo que le permiten a ellos tomar buenas decisiones y que esas buenas decisiones se vean reflejadas en acciones. Se viene avanzando con la presencia de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Para el 2025 esperamos que se refuerte más esta presencia y poder contribuir así a las víctimas que tienen a sus familiares desaparecidos que los puedan encontrar. A la mujer que hoy en día está esperando a su esposo en su casa, a su hijo, hoy le decimos que no pierda la esperanza, que juntos, junto con la institución, junto con las organizaciones, junto con nosotros, vamos a encontrar ese familiar vivo. Porque vivo se lo llevaron y vivo lo queremos.